Buenos días a todos y a todas. Les confieso que me siento como cuando en la escuela, por tener el guardapolvo más limpio del salón, te toca la bandera. Y lo tengo limpito, ¿verdad? Se supone que yo les cuente que es para mí, maestra de educación especial, incluir a un niño con discapacidad. Soy pura experiencia. Y desde ahí les pido que me acompañen brevemente por algunos pasajes de casi 30 años de este maravilloso oficio de enseñar y de aprender. Camino por el largo pasillo de una escuela de la plaza principal de un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Con mi delantal nuevo, radiante, la directora va casi un paso más adelante. Y sentencia. Sos demasiado joven para este cotorengo. Séptimo grado. Apenas seis o siete años, menos que yo. Entro y confieso que no sabía qué hacer. Estaba ahí por un listado de emergencias que permite a los estudiantes avanzados del profesorado de enseñanza primaria tomar un cargo y desubicadas como yo lo tomen. Dejé mi bolsito sobre el escritorio. Caminé por el pasillo entre los bancos, que parecía más liberado. Y cuando encontré una silla vacía pregunté ¿Me puedo sentar? El silencio alrededor fue ubicando a cada uno en su espacio. Entonces hice la segunda pregunta. ¿Me cuentan cómo se llaman? ¿Y qué es lo que más les gusta a cada uno? Fue mágico. Recordaré ese instante por el resto de mis días. Y tanto que decidió mi futuro como docente. Yo trabajaría con los sucios, feos y malos. Con los no me sé. Vengo de otro siglo. Vengo de la indicación de leer legajos antes de encontrarse con el grupo. De las reposeras para dormir la siesta. De la división turno mañanamente, turno tarde, cuerpo. De saber más de medicina que de didáctica. Podría afirmar que maestra me hicieron los pibes. Para que me entiendan, les cuento otra escena que me cambió la vida para siempre. Ya en la escuela especial. Finalizada la recorrida por la institución, después de la inscripción de Pedro, les comunico a él y a su papá que el miércoles comenzaría. Inmediatamente Pedro pregunta, ¿cuándo es eso? Ensayo varias respuestas al notar por su mirada que no quedaba satisfecho. Y me interrumpe. ¿Cuántas veces sube y baja el sol? Me enseñó un mundo entero en una sola pregunta. Me recuerdo tratando de articular una respuesta más o menos aceptable. Pedro tenía en ese momento 11 años. 7 en situación de calle. ¿Qué es incluir? Seguro no es una ley sin la que todo sería más difícil. Tampoco es un acuerdo de integración con planificaciones firmadas por todos los actores. Obviamente tan necesarios. Es apenas ayer en la historia que muchos de los niños y niñas que hoy, nadie duda, son educables. Jamás pisarían la escuela. Incluso la vereda de sus casas. Y sin embargo, creo que aún estamos lejos. Lejos de la inclusión. Porque en las aulas de las escuelas periféricas, como les dicen, para no decir de los pobres, los niños y niñas están hacinados. El hambre nos persigue y no deja de existir. Las etiquetas y las drogas, para los que no se ajusten, están a la orden del día. Y nos invaden tratamientos obturadores de la palabra. No somos muchos. Pero qué gusto da reconocernos entre tantos. Incluir para mí es tomar postura. Es ideológico. Es estar abierto, flexible, con la bienvenida en la mirada. Dispuestos a hacer borde y a dejarse desbordar. A sostener, a alojar. Y no solo a los niños y a las niñas, adolescentes y jóvenes con los que estamos. También a nuestros compañeros y compañeras. Abrir el aula, trabajar con otros, apoyarnos, levantar la voz. Una vieja canción que suena, dice, multiplicar es la tarea, es la tarea, es la tarea. No tengo dudas. Y es por eso que es un gran honor para mí formar parte de este grupo de luchadores y luchadoras que conformamos la Fundación de Sociedades Complejas con Andrea Kaplan al frente por su generosidad y con su espíritu inclusivo. ¿De qué otra manera estaría yo parada acá ante ustedes y ante gigantes como Liliana González, como Ruth Harp, tratando de ensayar unas palabras de bienvenida a una jornada que será memorable? Simplemente gracias por estar acá un sábado y a vos, André, por tanto, disfrutémonos, carguémonos de argumentos de amor y de alegría. Porque la lucha es larga y despareja, compañeras.